Y la vez en la que Jin de BTS estuvo envuelto en un rumor de condones, recordemos que esto fue hace mucho, desde su debut se han dicho muchas cosas, la mayoría buenas de los chicos de BTS, pero ha habido otros rumores y cosas no tan positivas, los miembros han tenido varios escándalos, rumores de citas entre otras, hoy veremos uno de los más grandes. Hace algunos años, después de su debut, el idol publicó una foto en línea y era una foto de su dormitorio, el idol estaba comiendo como estamos acostumbrados a verlo en el It Jin y era una imagen de sus tutoriales de cocina, dijeron los informes. Y como sabemos, los ARMY tienen ojos de águila y ellos vieron un condón y instantáneamente fue noticia, la mera presencia del condón hizo que los fans se sacaran de onda, según los informes se trataba de una caja de preservativos de King Size. BTS respondió rápidamente a las noticias y rumores y también publicó un comunicado, simplemente confirmó la presencia de un condón en la imagen, sin embargo hay una trampa, la declaración de HYPE decía el artículo en la imagen es de hecho un condón, esos fueron regalos que recibieron de los fans. Los integrantes estaban recibiendo muchos regalos de BTS y nunca imaginé que alguien le regalaría condones, algunos de los ARMY dijeron que podría ser un regalo, pero causó un gran revuelo. Bueno, aunque los condones no creo que sea algo tan malo, eso demuestra que pues se están cuidando, no debería ser algo tan polémico, pero los temas de este estilo siguen siendo un tabú. ¿Pero tú qué opinas? Aunque en esta ocasión simplemente fue un regalo y él lo conservó, pero aún así fue muy extraño. Además de que los integrantes de BTS suelen tener una imagen pura y limpia y la mayoría de las estrellas de este estilo cuando hay una pequeña polémica se hace una gran polémica. Cuando estás acostumbrado a ver otros artistas que son un poco más digamos transgresores o tal vez tienen una imagen un poco más negativa, no digo que los chicos en esas ocasiones no se sacan tanto de onda. Pero ¿tú qué opinas sobre esto?